Y es un... Que se despojó a sí mismo Tomando forma de siervo Hecho semejante a los hombres Y estando en la condición de hombre Se humilló a sí mismo Haciéndose obediente Hasta la muerte y muerte de cruz Por lo cual Dios también lo exaltó Hasta lo sumo Y le dio un nombre Que es por sobre todo nombre Para que en el nombre de Jesús Se doble toda rodilla De los que están en los cielos En la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Y el suelo Y el suelo Mi amado Dios El más bello entre millares, 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 mi amado Dios Es el más bello entre millares, 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 mi amado Dios Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús Y el suelo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video